Vamos a Colombia, el país más letal de América para los defensores de los derechos humanos. Colombia es el país más mortífero de América para aquellos que quieren defender los derechos humanos. Así lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo viene alertando desde hace años. Y un nuevo informe publicado este martes revela que este hecho no cambió en el año 2023. La CIDH verificó 126 asesinatos a defensores de derechos humanos en toda Hispanoamérica en 2023. 70 de ellos, atención, ocurrieron en la Colombia de Petro. Más del 55% de los casos. Brasil quedó en segundo lugar con un 21% de homicidios. Detrás de los datos se esconde una razón clara por la que el país andino es tan letal para los defensores de los derechos humanos. La coca. Efectivamente, o sea, la coca y Petro. Por supuesto. Es que, claro, hablar de coca es hablar de Petro y viceversa, ¿no? Mira, hace un momento estábamos hablando de las cosas que pasaban en México, ¿no? Y lo que ha ocurrido con la transnacional del crimen, ¿no? Cómo los carteles de la droga de Sinaloa y esos carteles tan fuertes y poderosos se instalaron en Colombia. Ese cartel de Puebla. Bueno, bueno, el de Puebla, eso ya es. Pero se instalaron en Venezuela y ahora te das cuenta cómo el mundo del crimen transnacional ha crecido y ha crecido a unos niveles en los que ya toman decisiones, tratan de tomar el poder. En Ecuador han creado recientemente una situación terrible. En Haití se fugaron unos presos y amenazan con la estabilidad del gobierno. Y en Venezuela una transnacional del crimen organizado que se llama el Tren de Aragua comete crímenes en otros países contra opositores venezolanos. Acaban de matar a un militar, un oficial venezolano. Lo acaban de matar en Chile. Y tienen, y tienen, bueno, pues, esa franquicia porque se entienden, entre criminales se entienden, se entienden con el gobierno de Maduro porque es un régimen criminal, una organización criminal. Estamos hablando de Petro. Y los han llevado a los Estados Unidos. Y Petro, por supuesto, es lo mismo, ¿no? O sea, viven en el mismo mundo, ¿no? Pues vamos a escuchar a Petro, amigos. Vamos a escuchar a Petro y si ustedes tienen alguna duda de lo que dice, ahora se lo traducimos. Escúchenlo. A partir del año 93, cuando caía el muro de Berlín y la ilusión de la Unión Soviética, una derrota del movimiento obrero a escala universal. Pues si a alguno le quedaba alguna duda, este hombre es un comunista trasnochado, directamente que defiende esa ideología que ha asesinado a 150 millones de personas. Está defendiendo el bloque comunista. Y decía que la caída del muro de Berlín, que no dejaba salir a los del Berlín oriental, que no dejaban ni siquiera moverse, eso fue pues casi un golpe contra el mundo obrero. Cuando fue todo lo contrario, porque los obreros que vivían allí vivían en la auténtica miseria. A partir de ahí es cuando han empezado a vivir mejor. Es la ensoñación de este discurso comunista trasnochado en el que nuestros pueblos latinoamericanos han convivido. Se ha permitido mantener en Cuba ese flagelo. Y qué daño le hizo cuando Fidel Castro se aprovechó de las debilidades de Hugo Chávez para extender con los petrodólares venezolanos, extender una auténtica peste por todo el territorio americano con el socialismo del siglo XXI. Yo creo que menos mal que existen mi ley y que pronto tendremos a una María Corina machado. Entre el sur y el norte de Sudamérica vamos a tener dos movimientos importantes para luchar contra este flagelo.